Al manifiesto de la Coordinadora Estatal y realizamos un llamamiento a la ciudadanía para fortalecer, hacer avanzar y defender las pensiones públicas con las siguientes reivindicaciones. Punto 1. Salarios dignos para tener pensiones dignas. Punto 2. Subida de las pensiones mínimas en 2018 del 8%, porcentaje idéntico a la subida del salario mínimo interprofesional. Todo ello por justicia y equidad social y avanzando con ello hacia una pensión mínima de 1.080 euros. Tres. Incremento de pensiones no contributivas y subsidios del 8%, así como los subsidios para mayores de 52 y 55 años en el mismo porcentaje. Cuatro. Incremento anual de las pensiones en porcentaje igual o por encima del IPC, empezando por el 1,9% perdido en 2012, así como la pérdida de los años sucesivos. Cinco. Oposición rotunda a nuevas reformas cuyo objetivo sea bajar las pensiones. Seis. Contra la privatización de las pensiones y de los servicios públicos y de manera especial a los que afectan a las personas mayores. Siete. Eliminación de las desgrabaciones fiscales para los fondos de pensiones privados. Ocho. Derogación de los aspectos negativos o regresivos de las reformas de las pensiones promulgadas desde la Ley 27-2011, de un 1 de agosto y restablecer la jubilación a los 65 años. Nueve. Derogación de la Ley 23-2013, del 23 de diciembre, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Diez. Defender no sólo los derechos de los actuales pensionistas jubilados y jubiladas, sino también los de generaciones más jóvenes. Once. Mantener el sistema de pensiones de la Seguridad Social tal como está y en caso de necesidad se recurrirá a los presupuestos generales del Estado. Doce. Eliminar el tope de las bases de cotización y salarios altos para incrementar ingresos, sin que esto suponga un perjuicio en el cobro que le corresponda a estas pensiones. Trece. Queremos un solo sistema público de pensiones. Ni discriminación. Ni privilegios para los distintos colectivos. Y por último, jubilación con menos de 65 años sin penalizar con coeficientes reductores para cotizaciones de más de 40 años. Y no vamos a dejarnos engañar. No nos bastan las palabras. Queremos hechos. No vamos a parar. ¡Rajoy! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Rajoy! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Devuelvenos la lucha! ¡Escucha! ¡Empeñonto! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.